Como la reina, solo ha existido una. Como el patrón, imposible que existan dos. Yo soy el segundo hombre más importante del mundo después del Papa. Pero hay alguien que reina donde ningún patrón ha podido. O plata, o plomo. El Señor de los Cielos, tan odiado como amado. Muy pronto, solo aquí en Telemundo.